¿Estás de mal humor? Es fácil morir de aburrimiento si no sabes qué hacer con tu tiempo libre, pero se nos ocurrieron varias maneras de deshacernos de la apatía y divertirnos. ¡Deja de aburrirte ya! En su lugar prepara 5 tubos de plástico, un hilo y una cinta adhesiva. Coloca los tubos en una fila y dibuja una tira con el marcador. Haz agujeros de acuerdo a las marcas. Inserta el hilo a través del tubo y asegúralo con cinta adhesiva. Desenrolla un poco de cinta y coloca los tubos con hilo sobre ella. Cúbrelo con cinta adhesiva y corte el borde. Tienes una mano. Tira del hilo y la mano siempre se comprime, suelta el hilo y se afloja. Una excelente manera de divertirte y molestar a tus amigos con un fuerte apretón de manos. Para la próxima idea necesitas una caja, cuatro círculos de cartón y pinchos de madera. Rompe los pinchos en trozos pequeños y pega los palos alrededor de él. Coloca el segundo círculo en la parte superior y haz dos de estos soles de cartón. Corta un agujero en la caja y perfora la tapa con el pincho y sujeta a ella lo que ya hiciste. Usando un pedazo de cartón, asegura el pincho en la caja y perfora el lado de la caja con el pincho y fija la segunda pieza. Sujétalo con un trozo de cartón. Compruebe el mecanismo y todo funciona. Decora la caja con papel para recortes, adjunta un botón a un palo e imprime imágenes de unicornios y pégalas al cartón. Pega un unicornio arcoiris a un pincho con una pistola de silicona. Gira el botón y los unicornios giran alegremente sobre su eje. ¿No es asombroso? Y ahora necesitas pegamento Elmer y jabón líquido. Pon un poco de pegamento en el recipiente y añade jabón de un dispensador. Y unas gotas de pintura para añadir color. Revuelve hasta obtener una masa suave y gruesa. Ahora tienes un slime elástica. Haz slimes rojas y verdes. Coloca un triángulo de papel en una bolsa con cierre hermético cortada y sella la parte inferior del paquete con una plancha y un papel para hornear. Recórtala. Ponle slime roja en el interior y en lugar de una cáscara de sandía ponle slime verde. Añade las semillas. Sujeta la bolsa y corte el exceso. Esta sandía tiene algo hipnótico. Te calma y te distrae increíblemente. Y ahora vas a ver algo muy interesante. Necesitarás bicarbonato de sodio y colorante para alimentos. Exprime el colorante en bicarbonato de sodio y agrega un poco de agua. Revuelve. Añade brillo. Ponte guantes y mezcla bien los ingredientes. Prepara varios recipientes con estas mezclas de varios colores. Forma una bola de bicarbonato de sodio escondiendo una estatuilla de dinosaurio dentro. Decora estos huevos de dinosaurio con purpurina y ponlos luego en la nevera. Carga una pistola de agua. No con agua, sino con una solución de vinagre de mesa. Desenrosca el recipiente de la pistola y utiliza un embudo para llenarlo con vinagre. Dispara los huevos y ayuda a los dinosaurios a nacer. El vinagre convierte el bicarbonato en espuma arcoiris y la cáscara del huevo desaparece ante tus ojos. Y ahora necesitas un gran jarrón de vidrio, una placa e imanes. Fija los imanes a la placa con una pistola de silicona. Colócalos en forma de triángulo e imprime dos imágenes de una muñeca LOL. Pégalas juntas colocando un hilo entre ellas. Coloca otro imán en las piernas de la niña y coloca la cuerda con la muñeca en el jarrón. Cubre el plato. Los imanes se repelan entre sí y la muñeca LOL comienza a bailar. Toda una discoteca bajo el cristal. Esta pequeña fashionista no puede quedarse quieta. Para el siguiente truco necesitarás un recipiente transparente y algo de yeso de París. Vierte el yeso en el recipiente. Disuélvelo en agua como se indica en las instrucciones. Revuelve hasta que quede suave y déjalo secar. Saca la figura de yeso terminada del recipiente y dibuje una tira sinuosa con un lápiz a lo largo de todo el perímetro. Profundízala con un cuchillo. Ahora es un cubo con caminos y un laberinto. Limpia las esquinas afiladas. Vuelve a colocar el yeso en el recipiente y decora con plantas y arena. Perfora agujeros en las paredes con una aguja al rojo vivo y gotea agua con azúcar. Puebla la casa con residentes hormigas. Y ahora tendrás una verdadera granja de hormigas en tu habitación. No olvides agregar un poquito de agua para tus amiguitas. La vida de estos pequeños insectos es muy interesante de ver. Para el siguiente video necesitas un marco grande. Desmóntalo en partes y estira un poco de plástico de burbujas en el marco. Ponlo de nuevo en su lugar y diluye colorante para alimentos con agua. Recoge el colorante con una jeringa y perfora suavemente las burbujas y rellénalas con agua coloreada. Llénalas una por una y crea una imagen en la película. No es solo una imagen, es amor a primera vista. Y ahora para la mejor parte presiona las burbujas. Hacer estallar burbujas ya alivia el estrés. Y la pintura bellamente extendida en la película es un buen bonus. Probemos algunos juegos activos. Para un juego necesitarás un tubo de cartón. Presiona y ya uno de los bordes. Cubre la parte interior de la manga con pintura acrílica roja. Usando un cepillo de espuma, pinta la superficie exterior de color verde y corta las ancas de rana de un trozo de fieltro. Pégalas al tubo. Corta círculos de diferentes diámetros de la hoja de fieltro y goma espuma. Coloca los ojos de la rana y decora el cuerpo con manchas verde oscuro. Prepara una cuenta de madera y piezas de lámina de goma espuma. Pégalas juntas para hacer una mosca con alas negras. Ensarte el cordón en un hilo y fíjalo con un nudo. Coloca el extremo libre del hilo en la boca de la rana. Un lindo juguete de copa y pelota está listo. ¿Una rana contra una mosca? ¿Quién ganará? ¿Permanecerá hambrienta la rana o se comerá la mosca? Está todo en tus manos. Para otro juego emocionante necesitarás muchas cintas de colores, una pelota y un tubo. Pega la cinta en el piso en forma de largas tiras en zigzag. Haz dos pistas así. Concursantes en sus marcas. La tarea principal es soplar aire a través del tubo para mantener la bola a lo largo del camino. ¿Quién llegará primero a la mitad? Sigue luchando contra el aburrimiento de todas las formas posibles. Haz un dibujo en una hoja de papel como se muestra en el video. Recorta alrededor del contorno y corta a lo largo de las líneas horizontales. Repite el patrón de la plantilla sobre un fondo rojo y pégalo. Arma ojos de cangrejo con trozos de lámina de goma espuma y asegura la lámina de goma espuma recortada. Decora con un corazón y pega tiras de papel por ambos lados. Un divertido mitón de cangrejo ya está listo. Y dentro del cangrejo hay un corazón lleno de amor para ti, por supuesto. Y para este emocionante truco necesitarás un pedazo de papel, cuatro fósforos y una aguja. Dobla la hoja diagonalmente desde ambos lados. Dobla el papel en una forma tridimensional e inserta fósforos. Asegúralos con hilos e inserta una aguja en el medio. Ahora prepara globos y pinturas. Usando un tubo de plástico llena los globos con pintura. Coloca los globos llenos de pintura en un pedazo grande de espuma. ¿Quieres jugar un juego de dardos inusual? Golpea el globo con un dardo y el mundo se llena de colores brillantes. Literalmente. Saca algo de creatividad y transforma una botella de plástico vacía. Corta el fondo de la botella y pon el fondo en papel. Eliga tus tonos favoritos de pinturas. Vierte la pintura en el centro de la parte inferior y vierte la pintura de color diferente en la parte superior. Repite la acción hasta que todas las pinturas se hayan acabado. Levanta suavemente la parte inferior de la botella y las pinturas se extienden y forman un estampado único. Se ve muy hermoso. ¿Te gustaron nuestros métodos para combatir el aburrimiento y el mal humor? Escribe en los comentarios qué idea te gustó más. Una granja de hormigas casera, dardos de colores o la rana cazando la mosca. Ponle me gusta al video y suscríbete al canal. No olvides hacer click en la campana para que no te pierdas ningún nuevo video de Troom Troom.